Pues ya estamos de regreso, tenemos en la línea telefónica al licenciado Jaime Antonio Morales Viveros, primer síndico y representante legal del Ayuntamiento de Irapuato. Gracias licenciado por tomarnos esta llamada. Señor, a tus órdenes, buenas tardes. Bueno, pues para conocer un poco más, han ustedes interpuesto una demanda civil contra el anterior ayuntamiento y otros exfuncionarios públicos y la definición que tenemos que es por eximirse de la responsabilidad de investigar un faltante monetario en relación con una obra pública, un polideportivo que inició hace dos administraciones. Pues quisiéramos que nos platicara un poco cómo es el tema jurídicamente, a dónde puede llegar esto, licenciado. Sí, mira, es una cuestión de carácter meramente civil. Esta administración le dio continuidad al pliego de, o al informe más bien de resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado y en ese sentido de ahí se desprenden ciertas irregularidades, por así llamarlo, y en base a eso esta administración, el municipio está interponiendo acciones de carácter civil. Es muy importante recalcar esto, son acciones de carácter civil que, bueno, se van a seguir el curso, ¿no? El juez tiene que tomar la decisión si esto prosigue o no, si puede fincarse la… Sí, ya es decisión del tribunal, así es. Muy bien. Resulta ser que la anterior administración pudo haber hecho lo mismo, pero no lo hizo, por eso los están incluyendo en la demanda. Mira, no te puedo dar mucho detalle sobre el asunto porque el tanto del informe de resultados es información reservada. Correcto. Y también la cuestión ya del procedimiento legal de acciones civiles es una cuestión de reservada y no quisiera darte detalle porque también nosotros incorreríamos en alguna falta, ¿no? Muy bien. Licenciado, ¿está bien integrada la averiguación? ¿Se soporta en lo que corresponde a ustedes como demandantes? ¿Lo consideran así? Sí, está bien integrada. Nosotros, te repito, nos ajustamos al informe de resultados y en base a eso, ¿no? Aquí, bueno, se puede tener desde dos ópticas, ¿no? La administración anterior se le podría cuestionar que no… Sí, estoy escuchando, perfecto. Recuperó los 3.5 millones de pesos aproximadamente, pero bueno, también hay que perder de vista desde otra óptica que también recuperó 15.5, ¿no? Entonces, por eso es una cuestión que en los tribunales se tiene que solventar todo ese tipo de situaciones. La obra en sí, este polideportivo, ¿está funcionando o está infuncional? ¿Cómo le afecta a esta situación, el faltante de recursos? Se entrecortó este… ¿Está funcionando el polideportivo? Sí, bueno, ahorita el polideportivo ya es una obra que ya está prácticamente al 100% ejecutada, creo que si no tengo actualizada la información, ya está en el proceso de entrega de recepción de la obra, la obra ya está lista para… yo me imagino que en algún mes más ya estará ya operando por parte del COMUDAC, que es aquí la Comisión Municipal de Deportes. ¿El faltante de recursos tuvo que ser suplido con el erario, con nuevos recursos del erario? Bueno, es una cuestión presupuestal que se manejó para darle suficiencia a la obra, pero ahorita ya está al 100% la obra. Muy bien. Preguntarle un poco, para terminar, licenciado, hay cuestiones políticas que no pueden ser obviadas, es una administración panista, también el anterior ayuntamiento lo era. ¿Se valoraron estas cosas o simplemente se tomó una decisión fría? Bueno, aquí es una cuestión de ley, ¿no? Que nosotros teníamos que cumplir con los lineamientos del informe de resultados de la auditoría superior, pero, digo, aquí no hay ninguna cacería de burbujas, mucho menos. No, son cuestiones de procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Incluso veo que algunos de los anteriores ediles hoy forman parte de la administración actual. Sí, así es, y bueno, y va en ese sentido, Arnold, lo que bueno, ellos todos como ciudadanos tenemos derecho de ser oídos y vencidos en juicio, entonces hasta que esto no sea definitivo, pues bueno, ellos no están impedidos. Bueno, estaremos atentos a la evolución de esto. ¿El juez se tomó algún plazo para definir? No, bueno, es un procedimiento ordinario, lleva sus plazos. Por lo regular no son juicios coctos, son juicios que tienen su duración por el proceso y los plazos que se marcan dentro del mismo, pero le estaremos dando seguimiento. Muchas gracias, abogado. Gracias. Muy amable. Me gusta saludarte hasta luego. Igualmente. El licenciado Jaime Antonio Morales Riveros es el síndico, el primer síndico de Irapuato, es representante del ayuntamiento y es quien firma esta demanda, que incluye al alcalde Sixto Setina, exalcalde, y a los exíndicos, Gabriel Alcántara, Francisco de Paula, los regidores Ariel García Maya, Claudia López Mares, José Martín López Ramírez, Pablo Marina Tanda, Roberto Torres Herrera, ellos panistas, también el de Nueva Alianza, Jorge Cázares García, el del PRD, Carmen Ramírez Baltazar, y el exdirector de Obras Públicas, de una administración antes, la del exalcalde Jorge Estrada Palero, Hugo Almaraz, así obra en el expediente. Voy a una pausa, continuamos en la…